No, yo quiero que gane. ¿Crees que se lo merece, objetivamente? Sí, totalmente. Es el motor de la casa. Ahí son todas unas plantas. Hay dos o tres que por ahí generan un poquito. ¿No son las plantas o no? Sí, las plantas que tengo en el balcón. No, no, las plantas son reales. Me parece que se equivocaron en el cártir y que hicieron uso y abuso de furia los mismos productores, el mismo conductor. Vos sabés que a Fabio Aquino te escucha y vas sintiendo con la cabeza. Fabi, es la gran ganadora. ¿Vos sentís que furia es la persona que se dirige como la gran victoriosa? ¿En el reality? ¿Sí? ¿Sin duda? ¿Lo dice? ¿Cero ganadora moral o ganadora real? Yo veo que ya puede llegar. Veo que gana. Mirá. Guau. Veo que gana. Cuanta carga. La regeneración, algo que tenés fuerza, lucha, que a pesar de todo, de las vicisitudes, los problemas de salud y todo, lo gana ella. ¿También sea una notoria grande o no? Sí, puede ser. Claro que sí. Y no veo que quede mucho tiempo aquí.